Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nep2D, trayéndoles, o digo continuando con el gameplay de Vector 2 Del negra de Víctor que está ahí echadito en una cápsula bien bonita, pero bueno Vamos a ver, nos habíamos quedado en la última misión que estábamos haciendo que dice Mejora planificada, aún no la hemos terminado, no está con el check Y obviamente nos está diciendo que consigue 8 nuevas mejoras o acrobacias Y nos apareció otra más que dice prueba de descifrado Un programa de piratería permitió al sujeto utilizar las claves de descifrado Comprobación de sistema iniciada, encuentra y utiliza una clave de descifrado Ok, dos paquetes de mejora nos dan estas cositas, dos paquetes Vamos a hacer eso porque sobre todo necesitamos justo para completar la anterior mejoras Así que vamos a ver si es que, obviamente yo creo que si pongo esto se activará, no estoy seguro Y vamos a ver, nos pasaron otra vez al nivel 3 Yo lo que estoy viendo es que cada vez que los niveles te ponen, varían, siempre varían un poco No son todos iguales como en el Vector 1 que todos eran exactamente iguales Y ya te sabías la ruta, en esta ocasión todos son diferentes Y eso está mucho mejor Y en el anterior me di cuenta que estaba el audio un poco bajo Así que esta vez ya le subí el volumen Yo también le subí el volumen porque no he escuchado la canción Y ¡Oh, shit! Ah, ya no, ya me fregué Uno, dos No, 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 corre, corre Ah, me morí No, pues GG Ok, así sí o sí no tienes que fallar, ¿ah? Obviamente el juego te dice, hazlo bien a la primera Pero bueno, estamos bien, estamos bien Vamos a ver, vamos a darle otra vez ¿Qué es esto? ¿Quieres pagar una ficha por correr en este protocolo? No Ah, mira Tienes que esperar un tiempo para correr Ah, qué injusticia, yo no vi eso Bueno, es un poco de tiempo De paso vamos a ir comprobando que tenemos por acá Bueno, las misiones ya las hemos hecho Estas dos que están aquí Esa cosita aún está desactivada Que está a la derecha de las misiones Tenemos, ¿qué más tenemos acá? Protocolo avanzado, protocolo estándar, protocolo básico Como que en el básico tengo más posibilidades si es que choco los láser, ¿no? Tengo tres puntos Y eso es lo que no sé muy bien, o sea ¿Y esto? Materiales simples Ok Cada una tiene sus cositas interesantes Pero No sé, como que O me voy con el básico Porque parece que puedes elegir, ¿no? Y puedes jugar en cada uno de los niveles Oh, ya, ya entendí A ver, vamos a ir con el básico Obviamente puedo jugar en este por mientras va terminando el tiempo del otro Lleva terminar, ¿no? Pero bueno, vamos a probar con este Acá estamos en nivel 1 Y... No estoy muy seguro cómo va Tal vez es como jugamos en el anterior Jumps, obstacle Nos dejamos caer Eso es Oh, había una moneda baja Podrías ir por ese camino también Oye Salta, salta Eso Oh, precisión No llegué Por un poquitito que no llegué Uh, para abajo Sube Eso es No, 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 no Meta roll Tama Eso me pasa por saltar hacia lo loco Ay, ay, ay Ay, no Ah, me cayó el otro lase Pero ya la terminé, ¿no? Sí, la terminé Uf Me quitaron ahí dos puntos Pero hice 230 Ah, había otro truco No me di cuenta Bueno, no importa Por suerte lo puedo jugar con teclado, como les digo Con las flechitas Bueno, está configurado con las flechitas como le puse Así que no hay problema Ah Ok, tenemos en la coraza reforzada Eso es, yo creo, solo para reforzar, ¿no? Las partes del cuerpo Y le puedo comprar al básico también las botas Vamos a comprar el básico de las botas Y bueno, ya me quedé sin el chaleco, ¿no? Al principio Vamos al nivel 2 No estoy muy seguro cómo funciona esto, sinceramente Tienes tres niveles, ¿no? O sea, un nivel básico, intermedio y difícil, ¿no? O sea, fácil, normal y difícil en los modos de este juego Y creo que cada uno tiene su... Su puntaje, ¿no? O sea, su... Su tiempo para usar Reverse Ahí está Me lo paso el láser con Reverse Acrobacias bloqueadas completamente Habían dos ahí que me pasé Eso es ¡Ay, no, no, no! Otra vez casi me voy a la mierda, ¿verdad? Por suerte caí lejos de la mina ¡Salta, salta! ¡Uff! Eso es ¿La paso, la paso? No, no ¡Eso! Con Monkey me paso el láser O bueno, era un conja, en realidad ¡Corre acá, corre acá, corre acá! ¡Salta como loco! ¡Ay, no hubiera saltado! Me pasé dos monedas No Jump Obstacle Lo malo es que como les dije Está un poco lag en el juego O sea, obviamente por lo del emulador Si subiera mi supercomputador Esto lo correría como buscaminas Obviamente Pero, ni modo Tocar para continuar Vamos a ver Ya tengo más moneditas Vamos a ponerle en el chalequillo Como que el chaleco dice que es más fuerte, ¿no? Pero No sé Bueno, vamos a ponerle en el chaleco Para tenerlo en el básico Y A ver, ¿debe haber una forma de regresar? ¿O todo es así continuo? Parece que es continuo, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente Nivel 3 cargando Parece que esto es todo lineal O sea, si perdiste en un nivel Vas a tener que empezar desde uno anterior O desde el principio O eso es lo que me parece, ¿no? Si es que estoy equivocado Ustedes me lo corrigen Pero está muy bueno Está muy bueno Me gusta A veces Ese ya me ha jugado ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh! ¡Por Dios! Contra la mina de cara Me fui ¡Puta madre! ¿Quién fue? ¿Esto es zona de la muerte? A ver, vamos por abajo Ah, la verdad Ok, sí, era zona de la muerte Para pasarlo por ahí Hay otro saltito Hay otro saltito Y lo pasamos Y lo pasé Bueno, hay dos trucos bloqueados Que sí que son los que vi Había uno de rojo No sé qué era Muy bien, muy bien Muy bien Estamos bien Estamos haciéndolo bien Acá Ok, tenemos las botitas Obviamente Y el cuerpo Parece que cada vez Que me quitan algo Tengo que ir reforzándolas Para eso sirve el dinero Me voy a arriesgar un poco Y voy a continuar Para ver Bueno, voy a Voy a reforzar solo el cuerpo Una vez más Lo reforcé, ¿no? Yo veo que sí Con un punto Ah Creo que no me reforzó nada Acabo de gastar dinero Por boost Bueno, parece que no No vale la pena No, no estoy seguro Debería haber una forma De recargar la armadura ¿No? Solo tengo apenas Dos puntitos De blindaje O bueno, uno No sé si Con lo que compré Hace un momento Me reforzaba dos No No, ¿ves? No O sea ¿Para qué mierda le compré? A mi modo Corre, boludo Corre A la verga Oh Ya Oh No Demonios Ya me quitaron el chaleco Ya no tengo chaleco Corre, negro Corre Corre Que te meten láser Ahorita Ahí está Que Me fuimos Ese debe ser Super conja Obviamente Sube Uuuu 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 Ese salto Poderoso Que le metí de precisión Tienes que estar fijándote en todo lo que está a tu alrededor Obviamente Porque si no una que te chocas en algo y ya fuiste Acá hay otra tarjetita Son tarjetitas Ya te tengo dos No, no, no No, no Me morí Maldita sea Bueno Bueno Me quitaron Me quitaron todas las monedas Que hijos de Bueno Tenemos acá el screwdriver Obviamente ese es el screwdriver Ya me lo sabía Ya Ahí está Progreso en mejoras Uno de ocho recién A su madre Bueno Vamos a la siguiente Y tenemos Bueno Podemos empezar Como les digo Desde el nivel uno O podemos empezar de frente Desde el nivel tres Y todo lo recargan Ah mira Y este te recargan Este El casco Y los guantes También Seguramente Hay más trampas Más adelante Pero bueno Por el momento No podemos jugarlo Estamos en el terminable Firework Versión 1.0 Y versión 2.0 A ver Que tenemos acá Ya tenemos un nuevo truco El screwdriver Y bueno Los archivos Ahorita esas cositas No estoy seguro Para que servirán Esas tarjetitas Que agarramos Pero vamos Desde el nivel tres Para ya no estar Ya no estar Haciendo Otra cosa Vamos a ver Como nos va No está nada difícil En el hecho De que pierdes Y te retrocede O sea Siempre sigue un vector Así ¿No? Pero Pero como que es Diferente todo Pero bueno Sujeto 7 salió ¿No? ¡Screwdrivers! ¡Eh! Que hermoso es ese truco Hasta ahora siempre Me encanta ¡Ah! ¡Listro! Ok ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No! ¡Demonios! Ya no tengo Ya no tengo el cuerpo Solo me quedan botas Y las botas solo me sirven Para las minas ¡No! 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 ¡Au! Por suerte No se activó tan rápido Esa cosa ¡Eh! ¡Eh! Vení pa' acá ¡No huyas! ¡Uy! ¡Au! Eso Ahora ya no está yendo Tan lento Eso me parece ¡Srewdrivers! ¡Ay! Demonios Yo pensé que iba A levantarse o algo así Hay una crevasia desconocida Ahí Un reverse Cuando yo subí el trailer Obviamente yo lo hice O sea El trailer agarré de videos De gente que había jugado el demo Y lo empecé a partir A secciones Y lo puse ¿No? Como si estuviera Un Un gameplay así En medio ¿No? De la intro Que le puse Y quedó bien Y quedó bien Y le puse bueno Intro Extendida Y me gustó muchísimo Me gustó muchísimo El trabajo que hice ahí Pero bueno Ok ¿Qué tenemos acá? Tenemos pa' pisar hasta 3 Bueno Ya veo que si me quitan el dinero Cada vez que pierdo Pues preferible lo gasto ¿No? Si es para mejorar Ahora puedo pisar hasta 3 Y... Ya está ¿Esto qué dice? Produce equipamiento adicional Mmm A ver No sé si comprarla Me voy a arriesgar Solo un puntito Un puntito ¿Seguro? Estoy seguro Eh ¿Qué es esto? No peh Nada más Qué justicia No Está mal Bueno ya Ay ni siquiera puedo comprarlo Porque no tengo dinero Ni modo Pero bueno Vamos a ver En nivel 4 Si es que el hago nivel 4 ¿No? A ver Si se puede Si se puede Lo malo es que se demora Un poquito más En la carga Obviamente Es que es El emulador También seguramente Que es el que demore más Vamos a nivel 4 No me quiero morir Porque cuando está todo laje Esto recuerden que Me va peor el juego De lo que va normalmente Es que hay trucos desconocidos No obviamente No obviamente esto es para No Cancelar Mi modo Pobre sujeto 7 Lo cagaran No entiendo muy bien Si mi sujeto es el 300 y pico ¿Por qué sujeto 7? Bueno ¿Qué más? Alcanza nivel 4 Tenemos para comprar esto No hay requisitos De esa cosa No sé Podemos comprar Estas cositas De acá ¿No? No sé Que este es el porcentaje De las botas Este es el cuerpo Vamos a comprar el cuerpo Porque Para eso tengo De mejora planificada Ok Ahora hay disponibles Paquetes de mejoras Para que el sujeto Aumente su velocidad De investigación Ok Los paquetes de mejora Contienen 3 artículos Al azar Abre tu paquete Para ver lo que contiene A ver Unos brazos Tarjetitas creo Y no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Posenciador de mejora gratuita Utiliza esto Para potenciar una mejora En el archivo Una vez Y esto Gansúa Desactiva las cerraduras Descubriendo los códigos De fuerza bruta Cargas 1 Ok Permite producir guantes Reforzados en los puestos De provisionado Puede contener 0-3 mejores Ah ok Ya Siguiente Ah tengo otro más A ver ¿Qué es eso? Carrera gratis Utiliza para correr Un protogón Mientras se recarga Una sola vez Ok Rescate mejorado Devuelve 50% Del precio del artículo Cuando está completamente Descargado Ok Detector de fichas 10% de probabilidades De encontrar fichas De datos En lugar de créditos Investigación Hmm Siguiente ¿Hay otro más? No, no hay más Muy bien Ahí está Mejora 6 de 8 Ya estoy muy cerca Ya para terminar esa Vamos a darle una más Y vamos a ver Si se le puede aumentar A ¿Qué? ¿Qué? Selecciona Mejoras de coraza Los potenciadores de mejora Hace que tu determinada mejora Aparezca mucho más Menudo Potenciar Ok Vamos a potenciar Usar potenciadores En las mejoras Aumenta la probabilidad De estar aparezca Ok Gratis 1 Y esto de acá Esto es para potenciarlo ¿No? Obviamente Vamos a potenciar Con eso también Ah Necesito eso Ok Ok Esto es Esto es obviamente Diferente a Vector En el hecho De que le compras cosas Para pasarlos Los niveles Y todo eso ¿No? Pero por el momento Seguimos en nivel 3 ¿Ah? Y no pasamos O sea Hemos llegado al nivel 4 Y no lo he terminado Al nivel 4 Y tengo que llegar a pasarlo Así que Bueno Una vez más Con esto vamos a terminar Y Ustedes díganme Si quieren que siga Trayendo más de Vector De Vector 2 Obviamente Y No sé si traiga La parte del bonus Que me faltó De hace muchos años Ya en realidad Que ha pasado Dos años ¿No? Creo que dos años Han pasado Y no sé Sujeto número 8 Ok Soy el sujeto número 8 Hermano del chavo Por abajo Ok Me rompí la caniña Por arriba me voy Eso es Eso es Eso es Hay que fijarse En lo que dice Los muros Porque obviamente Ahí te dice Que es lo Que es Cuáles son Las lugares Más difíciles Y más fáciles Ah Hubiera bajado Por ahí Ah No me lo pasé Reverse Salta 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 Ay Moneda Salta Así me voy Contra la mina Uy Ok ya El nivel 3 Obviamente Ya me lo paso Así cambie Un millón de veces Creo Me lo paso siempre Pero El nivel 4 Es la cosa Vamos a intentar Hacer el nivel ¿Qué? Tareas asignadas Con éxito Por el sujeto B2 FR ¿Qué? Escucha con atención Te daré Ponte al contacto Conmigo En el nivel 6 Hay una salida Ahora corre Oh mira Capítulo 1 El laboratorio Ok Acá empieza la cosa Vamos a ver Ok No estoy seguro Como va Tengo que hacerle clic ¿No? Ok Nueva misión El contacto Oh Ya Ya Ok O sea La cosa empieza así No sé si ustedes Lo entendieron Yo ya lo entendí O sea Parece que estábamos Entrenando Y de repente Un contacto Nos llama Y nos dice Oye Hay una salida Y no sé qué Chuta Hay que salir de acá No mal El contacto Ahí está el contacto Caramba Quiero leer Nivel 6 Abrimos más cosas Sobre todo El contacto Mejoras planificadas Nos faltan ahí dos Y bueno Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Por el momento Lo voy a dejar tal cual Para seguir en el siguiente video Pero obviamente Ustedes díganme Si quieren que traiga más videos De Vector 2 Obviamente Entre más comentarios Likes Y todos los videos Voy a subir lo más rápido posible Con esto Y nada Así que espero que les haya gustado Y nos vemos un próximo video Amigos Chau 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 Chau